En Murcia, la Guardia Civil ha detectado y denunciado a un vecino de Torrepacheco por realizar una barbacoa en la vía pública. Los agentes identificaron al individuo que se encontraba en plena calle, en las inmediaciones de su domicilio, haciendo los preparativos de una barbacoa, actividad no autorizada por el confinamiento decretado con motivo del estado de alarma. Por otro lado, y también en la región de Murcia, la Guardia Civil investiga a un vecino por maltrato animal a un caballo. Delito castigado con penas de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de la profesión que tenga relación con los animales, así como su tenencia.